Hola mis dos bienvenidos al canal, hoy les traigo este maquillaje que es en tonos morados ustedes saben que a mi me gusta mucho el tono morado y vamos a hacer un payas, una payasita malvada así que vamos a ocupar lo que viene a ser la base blanca Daily Care, es una buena opción para esta temporada de Halloween si es que quieres que os gustas o buscas una base blanca, esta te puede servir mucho vamos a aplicarla solamente en la mitad, ya saben ustedes saben que prefiero utilizar solamente la mitad del rostro para que se nos haga mucho más fácil un maquillaje, así que no hay necesidad de ocupar todo el rostro para podernos vernos terroríficas, así que chicas vamos a aplicarlo con una esponja puedes hacerlo con una brocha también, pero yo lo estoy aplicando esta vez con una esponja húmeda luego vamos a estar utilizando un polvo suelto y este es de Huda Beauty vamos a ocuparlo para poder sellar lo que viene a ser la base blanca y que no nos sale como que el sudor, porque ustedes saben que a veces cuando tenemos la piedra sosa pues sudamos y se nos vaya a derrumbar todo el maquillaje que hemos realizado ahora vamos a estar utilizando esta paleta de Huda Beauty vamos a tomar lo que es la sombra negra en esta ocasión utilicé con una brocha difuminar lo único malo que esta brocha con los pelos blanquitos a veces cuando uno agarra color fucsia o color morado o color turquesa o colores que sean muy fuertes a veces se manchan un poco las brochas, ese es mi problema con esta brocha pero en fin chicas, vamos a estar marcando algunas líneas o como gusten realizar su payaso así que, no sé, se me ocurrió hacerlo de esta manera después vamos a estar utilizando otra brocha que sea más pequeña esta brocha es de Ducolor y vamos a hacer algunas líneas que, bueno, se nos ocurra o que quieras hacer ok? ok ahí y y y y y y y y Luego de marcar lo que es la nariz hacemos algunos sombreados Vamos a estar haciendo como tipo un ahumado medio raro Vamos a hacer un ahumado bien dramático en los ojos Voy a estar ocupando una brocha que sea bien amplia y vamos a utilizar sombra negra Luego puedes utilizar un poco de sombra café o color gris y vamos difuminando un poco nada más Aunque en esta parte si quise como que marcarlo más y nada de difuminado glamuros Hay que hacerlo algo bien extravagante Ok vamos a estar marcando ahora con un lápiz Vamos a hacer como si tuviéramos una sonrisa bien malvada Y vamos a estar ocupando un lápiz o puedes utilizar también el mismo marcador Pero yo prefiero hacerlo con un lápiz ya que no marca mucho y puedo corregir algún error ¡Gracias! ¡Gracias! Luego también vamos a hacer los dientecitos chicas Yo en esta parte si no me había percatado de que se me había borrado un poco de archivo Así que como ustedes vieron es algo fácil y algo muy sencillo que realizo Solamente son unas marquitas como si supuestamente fueran los dientecitos Y luego la parte de adentro lo pintamos con negro Como me gusta sellarlo ustedes saben para eso si utilizo polvo translúcido Y lo pasamos por encima Luego después vamos a hacer una tipo así bolita Supuestamente yo una bolita Y con este marcador de bisú que es el Ay no me acuerdo el mate ink Creo que si no me equivoco Y vamos a marcar nuevamente las líneas Para que se vean un poquito más pronunciadas ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y si gustas puedes utilizar la base de L.A.G.EAR también lo puedes hacer, ¿no? Porque este delineador sí es bueno, solamente que me da pena que se me acabe tan rapidito. Pero bueno, luego vamos a utilizar la paleta. Y como pudieron ver, marqué algunas zonas en color violeta o color morado. Lo hice con esta paleta que les acabo de enseñar. Y luego después le puse un poco de brillo. Puedes hacerlo con brillo suelto. Lo puedes aplicar. O puedes hacerlo con estos brillitos que tienen así como... Que ya supuestamente pues ya no hay necesidad de poner pegamento. También no te vayas a olvidar la otra parte del rostro. Poner tu base y tu polvo translúcido. Lo que quise hacer en esta ocasión, pues hacer un maquillaje súper natural, supuestamente. Porque esta parte no quería maquillarla tanto, tanto, tanto. Así que aplicaré solamente lo que es base, polvo translúcido. Y un poco de contorno. Y solamente rellené un poco mis cejas. Nada más. No, 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 no. Bueno, lo que sí me gusta aplicar lo que es el iluminador. Para darle un poquito de frescura a lo que es el rostro. Utilizando la brocha de DuColor. Bueno, en este maquillaje le puse un tutú. Es un tutú de niñito que compré en la tienda del dólar. Me lo puse en el cuello. Y agarré lo que es un sombrerito que ustedes ya lo han visto por años, creo, en mi canal. Cuando he hecho maquillajes. Y ahora vamos con la opción de los brillitos. Como les digo, si es que gustan lo pueden dejar así. O le pueden poner un poco de brillo. Pero yo decidí ponerle un brillo extra. Esto lo puedes hacer solamente si es que te gusta y eres amante del brillo como yo. Le puedes poner también un poco de brillo. Así que estos brillos me gustan. Lo único que sí son un poco caritos. Pero sí son muy buenos. Que no necesitas pues ponerte pegamento. Y bueno, mis dulces, eso sería todo. Espero que les haya gustado esta payasita malvada en color violeta. Así que nos vemos y nos vemos hasta la próxima, próxima, próxima. Cuídense mucho y no te olvides de regalarme un dedito arriba. Y suscribirte al canal. Bye, bye.